El joven Tawandoja lideró la modalidad de punce reconocido individual en la categoría para menores de 30 años de edad, en la que concursaron 27 competidores de varias naciones europeas, en especial del anfitriona. Con desempeños por encima de los 7 puntos, el sureño comandó la primera ronda con acumulados de 7'23 y 7'30. En la fase semifinal obtuvo puntuaciones de 7'47 y 7'43, lo que le permitió acceder a la gran final para 8 competidores. En la discusión de las medallas hizo 7'70 y 7'73, con lo que incrementó su nivel competitivo para ganar de manera inobjetable. Tras la río se ubicaron Tomás Fernández y los medallistas de bronce Daniel Arean y Alejandro Lozada, todos de casa. Al antillano lo asisten los profesores Yolanda Ubero Alcañiz, campeona mundial y de Europa, y Ángel Muñoz. Ha sido un buen campeonato, con muy alto nivel. La calidad de los competidores ha hecho que la justa sea reñida, dijo desde la sede El Cienfueguero, líder de la especialidad en Cuba. Estoy muy agradecido por la oportunidad de competir acá, por probarme y medirme. Muy agradecido en general de la organización y de mis profesores, significó emocionado quien se prepara en el país ibérico como parte de una beca. Jesús Castellanos, presidente de la Real Federación Española de Tawando, presente en las competencias de punce, elogió el alto nivel de las pruebas, donde se vieron en acción a varios campeones del mundo. Darío, que en el estilo libre o freestyle alcanzó el sexto lugar entre 12 competidores, mantendrá su preparación en España, con miras al campeonato mundial de punce de Hong Kong 2024, previsto del 23 al 27 de noviembre. De deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.